El presidente tiene un sueño, marcar la línea editorial a sus propios medios de comunicación. Quisiera desaparecer a periódicos como Reforma o El Universal, quisiera quitar la concesión a Televisa, Radio Fórmula o a MBS. Desearía poder acabar con unos y dar la concesión a otros para que los nuevos sean voceros de la 4T y le deban todo a él. Para eso, López Obrador necesita desmantelar el actual sistema de medios de comunicación. Esa es la razón por la cual ha recortado la publicidad a la mayoría de los medios. Busca matarlos, desaparecerlos, para que ese vacío sea ocupado por concesionarios, periodistas y comunicadores afines a su proyecto. Por eso, en las mañaneras, los periodistas profesionales han sido sustituidos por improvisados que dicen escribir en páginas digitales que nadie conoce. Estos comediantes del periodismo reciben cada mañana en sus celulares la pregunta que deben hacer. Estos pseudo periodistas cumplen con un papel muy importante en los monólogos presidenciales. Preguntan lo que el presidente quiere que le pregunten. Evitan que otros aborden temas que puedan incomodar al primer mandatario y logran que la noticia sea cocinada solo en el horno de Palacio Nacional. Pero, pese a los esfuerzos de sus blogueros y al ejército de bots que alimentan sus redes, la oficina de comunicación de presidencia no ha podido parar las críticas en contra de AMLO. Un tema recurrente en la secrecía de sus oficinas, en ese tet a tet con sus radicales, debe ser como deshacerse de un Emilio Azcárraga, de un Junco de la Vega y de muchos otros más. Los fanáticos proponen la expropiación como lo hizo Hugo Chávez en Venezuela. Otros sugieren, como ya sucede, dejarlos morir por inanición para luego dar concesiones por asignación directa, claro, a quienes estén dispuestos a convertir a los medios en una maquinaria de adoración.